Este es la heranza aquí en Chaquejocha de la familia Pichiva. Este es la heranza, todas son vacas, vacas loquitas. Buca, estás ríos, te quedaron, mamá. Queda, va, va. Lleguése, várate. Várate, várate. Várate, várate. Várate, várate. Ay, carajo, ah. ¡Rap! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más coca ¡Ah! ¡Aaah! ¡Mai, me utilicé! ¡Gargantona! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ese es nuestro parecido! ¡Coca! ¡Coca! ¡Señorita! ¡Coca! ¡Coca! ¡Oc! ¡Ningargantena! ¡Mai, me! ¡Coca! 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 ¡Cane! 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 ¡Ojo! 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 ¿Ya no? ¡Ya, ya, ya! ¡A'gay! ¡кая,oria! ¡ca,cia, calidad! ITTигрando Kaufación ¡Suscríbete al canal!